Estamos en el criadero Doña Belinda con un cachorro bretón E. Power de 32 días de edad. Bueno, sabemos que la raza bretón E. Power es una raza de un cachorro ágil, inteligente, adaptable, alegre y atento. Llegado a su crianza, llega a una estatura máxima aproximada de 51 centímetros. Miren que hermoso cachorro, que hermosa estructura. Tiene buena relación con los niños. Es una raza muy, muy cazadora y muy afable a la familia. Es un perro de mucha energía, que requiere también espacio para ser adaptado a la familia. Es un perro dedicado a la caza, como también integrado, como dijimos recientemente, a la familia. Es un perro que debe tener su mente ocupada por su actividad y su motivo de realización de la misma estructura de la raza. Es una raza enérgica, una raza adaptable a la familia, muy inteligente y muy cazadora. Se está usando en España ahora, una de las razas muy importantes. Estamos acá en el criadero de Doña Belinda. Ahora vamos a mostrar un cachorro pointer. También de 33, 34 días. Estamos aquí con un hermoso cachorro pointer. El pointer inglés. Estructura. Ocico bien insertado, orejas bien caídas, sus labios de papadas bien pronunciados, hermosa estructura, colita bien fina y angulada hacia el trozo bien grueso. Es un perro mundialmente conocido como cazador. Es una raza que hace sus logros para conseguir sus objetivos. Debe ser guiado y disciplinado correctamente por su hambre. Una hermosa raza, mire que hermoso cachorro. Un cachorro de 32, 33 días. Es un perro afable, obediente, con una gran tendencia a tomarse la vida muy en serio. Aquí estamos en el criadero Doña Belinda. Tenemos seis hermosos reproductores de estos, entre los cuales tres marcos y tres hembras. Tenemos disponible también perras para el servicio de Braco Alemán, Curser, que próximamente entrarán en celo. Bueno, les he querido dar este espacio, dedicado a las dos razas, a las cuales tenemos disponible, que es el Breton y el Pointer inglés. Luego seguiremos con la tradicional raza del Braco Alemán Curser. Miren que hermoso cachorro, este está para la entrega, este perro se va a Rosario. Muchísimas gracias, aquí nomás.